¿Qué es lo que se construye en equipo? Inclusive para resolver problemas que no existen todavía. Sino también en las actitudes que permiten formar ciudadanos capaces de intervenir en la sociedad. El Foro Internacional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia es fundamental para que todos sigamos trabajando en equipo, para que entendamos la importancia de la colaboración, de las sinergias. Que construir entre todos un sistema que a todos nos acoja es lo más importante, es uno de los retos primordiales que tiene el país en este momento. Yo creo que Colombia está avanzando muy positivamente y está realizando con esta administración unos pasos agigantados, porque ya se ha dado un cambio en el proceso y además que se está trabajando en equipo, se está trabajando con todas las instituciones de educación superior. La calidad es muy importante en todos los niveles. En educación superior es esencial que tengamos información de qué aprenden los estudiantes, de cómo estamos formando los estudiantes. Yo creo que este interés de las universidades por mirar qué es lo que está pasando en el aula, por transformar realmente los métodos pedagógicos, eso va a ayudar mucho a que podamos formar muchachos con capacidades de enfrentar el siglo XXI. Gracias por ver el video.